Música Ya, ya, ahora. Ya, 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 ya. La propia prensa para el chămiko de la iglesia de fiable. Perdón. Sayonara. Ah, cumbia. Junja, hace que vacie. A biques. Música ¡Oh, en Kenzie! ¡Eso es una mala y su chichá! ¡Eso no es un diviso! ¡Cuchichá! ¡Cuchichá! ¡Ajá! ¡No te cuesta la placa más! ¡Sí, favor! ¡No te cuesta la placa más! ¡No te cuesta la placa más! Y la rojita de la cabeza, yo todo. ¡Apústalo, no! ¡Apústalo! ¡Apústalo, no! ¡Apústalo! ¡¿Qué?! ¡Tipo, ahí está lleno de un nada! ¡No, pues, un fuego! ¡Apústalo! 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 ¡ HOLLY! ¡Apústalo! ¡ mehr hogar! ¡ cold block! Vuelvo a casa de mañana, jugo para estar en cama Toda la clase mañana en este amanecer Me sentí tu descansar y me deje de ver Tú me digas lo que tengo que hacer Cuando me amanezco, pero Tienes un llamado, espero Otra vez la sombra, ven sin poder ser Pero tú no te vuelvo a perder Si tus ojos me ayudaran a ver Si te trata de amor, nunca pido perdón Yo prefiero que vuelve a abrir mi corazón Pero si hasta el día de hoy No pude contigo por nada Por tu amor y contigo Pero si hasta el día de hoy No pude cambiar y crecer Escavate tu río Oh, 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 oh Mi alegría, eso es lo que quería vivir, es bueno por saber Si la vida no quiere perder, por la suerte no me piensas vender Y todo, cuando me atreve el ropero, mientras tu llamado espero Otra vez pasó, perdé un circo de tu ser Pero tú lo que me va a crecer Si tus ojos te ayudarán a ver Si te encanta de amor, nunca pido mejor Yo prefiero ser fuerte, abrir mi corazón Pero si has de la vida de hoy No me voy conmigo, por nada, por tu amor y contigo Pero si has de la vida de hoy No pude cambiar sin crecer y escapar de tu olvido No pude cambiar sin crecer y escapar de tu olvido No pude cambiar sin crecer y escapar de tu olvido No pude cambiar sin crecer y escapar de tu olvido ¡Gracias!